¿Qué es la ley de espectáculos públicos? Sí, pero ahí te está tocando unos temas muy importantes, el sacrificio de los animales con dignidad. Así es, sí. Mira, no sé si el término de dignidad quepa para quién va a morir, lo que sí sé es que el sufrimiento es lo que tiene que acabar. O sea, que no se puede ejercer la crueldad, que no se puede cosificar a los seres vivos, eso es un tema principal. En general, te diría, no podemos variar hasta el punto de no sacrificar animales la dieta de una civilización, de una población entera. Pero lo que sí podemos es demostrar que inclusive si no hay crueldad a la hora del sacrificio, hay beneficios en la salud. Si de por sí ya los que comemos carne llevamos un pecado en el tema de los triglicéridos, en el tema de ciertas afectaciones a la salud, bueno, todavía hay un beneficio adicional cuando el animal le es sacrificado sin crueldad porque muchas menos sustancias tóxicas se liberan y la carne llega mucho menos contaminada. Y bueno, hablar de eso de los toros, ahorita estaba mencionando usted que puede seguir los toros como lo conocemos, sin necesidad de estarle poniendo las banderillas. Yo quiero ser absolutamente sincero, no como lo conocemos. O sea, no tiene que variar porque además hay un tema, o sea, a ver si es cierto que los toreros van a querer seguir lidiando animales enteros. O sea, ahí, vamos, no es lo mismo el presentarse ante un animal mermado que ante un animal entero, porque ahí varían las modalidades que inclusive en materia de tiempo de la lidia se tiene que normar y cuáles son las formas en las que se presentan. Que ahí está el tema de los forcados, por ejemplo, que sin ninguna arma se presentan ante el toro, solo que hay que calcular que el toro no esté mermado. Por ejemplo, a los forcados no les sirve un toro mermado, por ejemplo. Y en el tema de pelea de perros, que también va dentro de lo que es animales y todo eso, ese es otro tema. Ese es totalmente reprobable, o sea, no hay ninguna reglamentación, no hay ninguna justificación. Esa es una materia penal que se tiene que perseguir, o sea, no es optativo. La autoridad tiene que acabar y perseguir las peleas de los perros. Afortunadamente los palenques han sido desterrados ya desde hace muchos años de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, es algo que queremos dejar muy claro. Esto no tiene que ver con las peleas de perros, ¿no? Las peleas de perros es una cuestión penal, criminal, y que no debe ser admitida. Y ese lenguaje hay que desterrarlo de nuestros usos y costumbres. ¡Gracias!